Hola Marcelo, ¿cómo andabas? Bueno, me encuentro acá en el Club San Martín junto a mi amigo Gustavo Grosito, él que te va a hacer un comentario sobre la actualidad de nuestro querido Club San Martín, lo que le está sucediendo en este tiempo deportivo, así que bueno, te dejo con él para que te haga un breve comentario. Bueno Juan, muchas gracias, gracias a quien obviamente te pidió que mandemos este video como para difundir este gran presente que tiene el Club Atlético de Sociedad San Martín de la localidad de Progreso. Seguramente vamos a arrancar con el hecho de decir dónde queda Progreso, queda a 100 kilómetros básicamente de la ciudad capital de la provincia, al norte, y bueno, el único club deportivo que tiene la calidad es el Club Atlético de Sociedad San Martín, donde hace poco tiempo lamentablemente fue conocido a nivel mundial por la trágica desaparición de nuestro querido amigo Emiliano Salas. Bueno, hoy por hoy San Martín está viviendo un presente muy particular, más que importante, diría el más importante de la historia deportiva del club. ¿Por qué? Hace justamente el último partido que jugó el fin de semana ante Central San Carlos, equipo que milita también en la Liga Esperanzina Fútbol, donde participa San Martín, los últimos dos campeones, entre 2019 y 2021, están representando esta liga en la Copa Santa Fe, donde participan todos los campeones de las ligas federadas aquí de la provincia. En este partido San Martín empató 2 a 2 y alcanzó los 50 partidos sin perder. 1049 días hace que el equipo roginero, que actualmente está dirigido técnicamente por Daniel Romuso, hace que no conoce la derrota, prácticamente casi 3 años, pandemia de por medio, pero bueno, son 50 partidos. ¿Qué significa 50 partidos estar invicto? Alcanzar el récord que entre el año 89 y el año 91, ostentaba y ostenta, porque San Martín no ha alcanzado, todavía no lo ha superado, el equipo de Ferrocarril Midland de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires. Ese es el récord más longevo en cuanto a una racha invicta que cuenta un partido, un equipo de fútbol, desde que se instaló el profesionalismo en 1932 en la República Argentina. Al menos así lo dicen los libros y obviamente así lo dicen los diferentes medios donde hemos buscado esta información. San Martín lo ha alcanzado y el próximo fin de semana, cuando jugará la revancha ante el mismo equipo que jugó este fin de semana, que es entre la Sancamos, aquí en el Estadio Emiliano Sala, justamente donde hace que las veces de local, si empata o gana, San Martín se transformará con 51 partidos en el equipo con la racha invicta más larga desde el profesionalismo. Bueno, significó que diferentes medios de prensa de la región y de la nación y de la provincia se hagan eco de esta noticia y hoy por hoy San Martín, por una buena noticia, está siendo reconocido en diferentes partes de la provincia y del país. Así que bueno, esto es lo que le queríamos más o menos contar desde aquí, de nuestra pequeña localidad Progreso, que obviamente somos 3.500 habitantes prácticamente y todos hemos pasado por el club. Y de alguna u otra manera queríamos darles a conocer este gran presente, que además hay una situación muy particular. Lamentablemente Emiliano Sala falleció, el futbolista tan reconocido que cayó en su avión en el canal de La Mancha y significó la trágica desaparición. En el año 2019, en enero de 2019, Emiliano falleció. A partir de ese año San Martín, desde octubre, perdón, desde agosto de ese año San Martín no volvió a conocer la derrota y además logró sus primeros 3 campeonatos en la historia de los 105 años con que cuenta este club. Así que bueno, vaya paradoja, el destino hizo que la mejor estampa deportiva del club venga justamente con esta mala noticia como fue lo de Emiliano. Bueno Marcelo, acá te hicimos esta breve nota, Gustavo es quien saca toda esta información y tiene todo lo de San Martín. Así que bueno, solamente agradecerte por habernos dado esta oportunidad a vos y al provincial y también un fuerte abrazo a Horacio Telechiva quien es el nexo junto con nosotros para que esto pueda salir a la luz y para que sea difundido por todos lados. Marcelo, te mando un abrazo grande y bueno, nos mantenemos en contacto. Chau, chau.